Hay cualquier posible eventualidad de una vez que se emita ese veredicto, incluso las más extremas. Por ejemplo, si los socios del Chapo intentan liberar al narco. Rogerio Mora Fagli tiene los detalles. Cuando se anuncia que el jurado tiene un veredicto en el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, en la Corte Federal de Brooklyn se activará un plan de seguridad para enfrentar los peores escenarios, incluso un tiroteo. De acuerdo con la publicación TMC, fuentes de la Corte confirmaron que una semana antes de comenzar la selección del jurado, agentes federales o marshals realizaron un simulacro de tiroteo con los empleados del edificio. No me sorprende lo mínimo que hagan estos simulacros con tiroteos activos para cualquier cosa que potencialmente pueda pasar en el caso del Chapo, que es el caso más importante que está pasando hoy día en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Según la publicación, los marshals habrían ensayado para contener un evento con uno o varios pistoleros. La oficina de prensa de la Corte no puede hablar sobre temas relacionados con la seguridad y los marshals no respondieron a nuestra solicitud para confirmar el ensayo. Pero lo que sí es cierto es que desde que llegó a Nueva York, son extremas las medidas de seguridad en torno al Capo, porque es señalado como el líder de una poderosa organización criminal y porque escapó de dos prisiones de máxima seguridad en México. Están planeando, anticipando y tratando de prevenir cualquier potencial de un acto de que él trate de escaparse. Por ejemplo, cada vez que cruza el puente de Brooklyn, de la prisión de Manhattan a la Corte o viceversa, las autoridades cierran el paso vehículos y teatones para que pase el convoy de vehículos que lo traslada. Se trata de medidas de seguridad extraordinarias para protegerle, porque las autoridades saben que Guzmán Lodera podría ser objeto de un atentado, pero también para evitar que miembros del cártel intenten liberarlo por la fuerza. En Brooklyn, Nueva York, Rogelio Morata.